En esta presentación, vamos a echar un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un sistema de costos de trabajo. En primer lugar, pregunte la entrada del diario para aplicar los gastos generales a los trabajos. Abonará los gastos generales de fábrica y los debitará a, los gastos generales b, el costo de los bienes vendidos, c, las hojas de trabajo, la cuenta, d, los productos terminados, el inventario o e, el trabajo en curso. Vamos a repasar el análisis utilizando el proceso de eliminación de la entrada de diario para aplicar los gastos generales a los trabajos. Acreditará los gastos generales y el débito de fábrica. Ahora tenga en cuenta que esta es una de esas entradas de diario que básicamente, es una de esas preguntas que piden una entrada de diario. Y no sabemos exactamente cuál es el número de entrada en el diario, pero aún así podríamos escribir la entrada en el diario, y yo la escribiría en el formulario de entrada en el diario. De hecho, nos dan la mitad aquí. Así que lo que estamos haciendo es sacarlo de los gastos generales de fábrica. Así que ya sabes, puedes anotar que los gastos generales de fábrica se van a acreditar, digamos 100 dólares y luego vamos a debitar algo. Y si lo escribes en este formato, al menos a mí me ayuda a que no sepamos cuál es esa cuenta, por lo que necesitamos que la cuenta me ayude a pensar en cuál va a ser la entrada del diario si la veo en formato de entrada de diario. Entonces, escribes los débitos y créditos, inventa un número, o simplemente pon un signo de X o dólar allí, y luego eso podría ayudarte a pensar en cuál será el otro lado. Por lo tanto, un va a ser un gasto general. Ahora bien, eso puede sonar razonable, excepto por el hecho de que no hay, realmente no hay un gasto general. La sobrecarga va a ser una especie de cuenta que vamos a usar para realizar un seguimiento de la sobrecarga. Realmente no lo vamos a gastar. Vamos a poner los gastos generales en el inventario, por lo que va a entrar en el trabajo en proceso, y luego en los bienes terminados, y luego lo gastaremos en forma de costo de los bienes vendidos. Así que no es que B diga el costo de los bienes vendidos. Ese va a ser el producto final. Ya sabes, vamos a gastarlo en el costo de los bienes vendidos, pero todavía no va a entrar primero en el inventario, y luego, cuando vendamos el inventario, se va a contabilizar como gasto en el formato del costo de los bienes vendidos. Así que no es que C diga cuentas de hojas de trabajo. Y usamos hojas de trabajo. Se usarán hojas de trabajo, pero no se van a usar para respaldar una cuenta de hojas de trabajo. Las hojas de trabajo se utilizan para respaldar el trabajo en curso, o el inventario de productos terminados. Así que eso no es realmente un relato. Eso es una especie de cosa inventada. Suena como de dice productos terminados, inventario. Y se podría pensar que los productos terminados, eso suena bastante razonable. Lo dejaré por ahora. Y E dice, trabajo en proceso, inventario. Entonces, y eso suena bastante razonable, esos son dos formatos de inventario, que es donde iría a parar la sobrecarga. Así que leámoslo una vez más. El asiento para liquidar los gastos generales a los trabajos. Acreditará, gastos generales de fábrica y débito. Así que, en realidad, lo que estamos pensando es que sale de un tipo de cuenta de inventario y entra en otra. ¿En cuál otro se mete? ¿Se destina a los productos terminados o al trabajo en proceso? Y si solo piensas en el proceso normal de esto, pensarías que primero iría a trabajar en proceso y luego a los productos terminados, ¿verdad? Así que ese va a ser el proceso, los gastos generales de la fábrica. Lo estamos poniendo ahí porque no sabemos a qué trabajo asignarlo. Y, por lo tanto, lo estamos colocando en los gastos generales de la fábrica porque no podemos ponerlo en trabajo en proceso en el momento en que se incurre porque no sabemos a qué trabajo debe ir. Luego, vamos a averiguar a qué trabajo se destinará en función de una estimación más adelante. Así que vamos a usar algún tipo de estimación. Cuando hacemos eso, lo sacamos de los gastos generales de la fábrica y lo ponemos en trabajo en proceso y luego, una vez que el trabajo está terminado, por supuesto, pasará del trabajo en proceso a los productos terminados. Por lo tanto, la respuesta final, la entrada del diario para aplicar los costos generales de dos trabajos, acreditará los gastos generales de fábrica y debitará el trabajo en curso, el inventario. La siguiente pregunta, cuando la sobrecarga aplicada es menor que la sobrecarga real incurrida, es incorrecta. Los sonidos podrían ser una buena semana. Está mal en cierto modo. Lo dejaré por ahora, E, subaplicado o C, sobreaplicado. Y esos suenan como nuestros dos tipos de términos. Esos deberían sonar un poco familiares si hemos visto, ya sabes, si hemos pasado por esto, aplicamos poco o demasiado sobrecarga, y luego de dice que se aplicó correctamente y eso, ¿sabes que algo está mal, verdad? Y es posible que se hayan aplicado correctamente porque en realidad no significa que esté mal, pero no es eso. Y luego C, E dice que es al revés, y eso no parece aplicarse aquí. Quiero decir, así que no creo que sea así que entre A, B y C, de nuevo, yo pensaría que B y C deberían hacerlo. Encontré el ser más familiar equivocado. Es, en cierto sentido, erróneo, pero es una estimación. Por lo tanto, una estimación no es incorrecta porque es una estimación. Es solo una estimación. Por lo tanto, siempre va a ser incorrecto en comparación con lo real, por lo que B y C son realmente las respuestas correctas. El resto de ellos, por supuesto, son solo rellenos intermedios. Ya sabes, las dos opciones que realmente tenemos aquí, entre infra y sobre aplicadas. Por lo tanto, cuando la sobrecarga aplicada es menor que la sobrecarga real incurrida, entonces aplicamos la sobrecarga de manera insuficiente. Y así, a veces estos, estos términos insuficientes o excesivos, pueden ser un poco complicados. Entonces, empezamos a que se nos metan en la cabeza. Entonces, si piensas en las cuentas T, entonces estos son los débitos, y este va a ser el crédito, por lo que, cuando lo piensas solo en términos de exceso y defecto aplicado, tiene más sentido. Podríamos decir que cuando la sobrecarga aplicada es menor, es que aplicamos menos, por lo tanto, está infra aplicada. Podrían hacer la misma pregunta en términos de, ya sabes, nos quedamos con un saldo deudor, o nos quedamos con un saldo acreedor. Y eso significa que estamos aplicando de manera insuficiente o excesiva, y solo tienes que aplicar las cuentas T para que los costos reales estén a la izquierda, y luego acreditaríamos cuánto se aplicó. Por lo tanto, si los costos reales aquí a la izquierda son más altos que la cantidad que aplicamos, nos quedaríamos con un saldo deudor, y habríamos aplicado de menos. Si el saldo acreedor aquí es mayor que la cantidad de costos reales, nos quedaríamos con ese saldo acreedor, y eso significaría que hemos aplicado más que los costos reales, lo que significa que habríamos aplicado en exceso. Por lo tanto, la respuesta final, cuando se aplica una sobrecarga y cuando la sobrecarga es menor que la real, los gastos generales incurridos, se aplican de manera insuficiente. Gracias.